Bueno, con relación a esta situación de los niños que vienen, la verdad es que teníamos algún tiempo en el que no veíamos ni esta situación hasta de un tiempo para acá, sin embargo, bueno, eso ha sido una forma de subsistir también para muchos de quienes vienen de la sierra en su localidad de desempleados a buscar el sustento, ¿no? Sin embargo, pues también es recalcar aquí que en muchas de las cuestiones y de las situaciones los mismos padres utilizan a los niños para la venta o para pedir córima, que si bien el córima no es el pedir, sino el córima es compartir, comparte conmigo, ¿no? Ese es el significado que tiene ahí el córima y pues llama la atención que en los últimos meses de este año se han vuelto a ver ya niños en cruceros, en algunas calles que hacía tiempo no podíamos, no se veían ya en esta situación. Habrá que estar pendientes y checar estas situaciones con las diferentes organizaciones porque son datos que si bien no son alarmantes, pero sí son datos que llaman la atención, son situaciones que ahorita nos llaman la atención el que vuelvan a aparecer estos personajes, estos niños indígenas en busca del córima, ¿no? Entonces, algo está pasando, algo está pasando en el cual se tiene que centrar la atención para darle un giro a esta situación y ver la verdadera situación en la cual están estas familias.